Regresamos con Juegos del Destino ¿Tienes la maleta? Él es policía y fue a prisión por un crimen que no cometió Registraremos su casa Perdió su trabajo, su esposa y a su hijo Y está dispuesto a todo por recuperarlo Pero no sabe los obstáculos que deberá superar Buen día Buen día Por mi hijo Solo por Canal de Drama Atrévete a vivirlo No te pierdas hoy, el próximo episodio de Hekimoglu Necesito que me revise usted ¿Está lista? ¿Tienes algún caso extra que yo no conozco? Tus candidatos están por todo el hospital investigando algo Doctor Un nuevo episodio de Hekimoglu Hoy solo por Canal de Drama Diferente Deslumbrante Canal de Drama Una cenicienta moderna nacida en un pequeño pueblo Es la prometida de un joven heredero a una gran fortuna Mehmet se casará con Gumbus Ella enfrentará una sociedad llena de prejuicios Y solo podrá imponerse con su talento y su perseverancia Gumbus Solo por Canal de Drama Atrévete a vivirlo Atrévete a cuestionar Atrévete a soñar Atrévete a vivirlo Muy pronto Un gran estreno de Canal de Drama Esta es la trágica historia de un padre y sus cinco hijas Una historia de muerte Encubrimiento E injustos pagos de cuentas ¡Eres inútil como padre! ¡Ya cállate! Yo maté a mi mujer Me gustaría tomar este caso Dijo que lo hizo Conflictos de familia Muy pronto Gran estreno Solo por Canal de Drama Atrévete a vivirlo Muy pronto Un gran estreno de Canal de Drama Está manchada Coloca otra Es la química de dos almas que parecen diferentes Pero tienen la misma esencia En mi cocina hay orden y reglas Tú debes seguirlas Ella es igual a su novio el falso doctor Son como dos gotas de agua Es un buen chef Y todo el equipo lo quiere Un perfecto mix de comedia Drama y prejuicios Una receta de amor Muy pronto Gran estreno Solo por Canal de Drama Atrévete a vivirlo Continuamos con Juegos del destino ¡Suscríbete al canal!